Tiene 24 horas para retractarse. Cristina Dubrovina ha recibido una carta notarial de su ex, Álvaro Stoll, donde el salsero amenaza con demandarla penalmente. Mi estabilidad emocional, mi trayectoria laboral, se ha visto empañada debido a su actitud, lo que me viene generando daños morales y económicos. No, ¿por qué me voy a retractar si todo lo que yo he dicho es cierto? Yo no he mentido en nada, el que ha mentido es él, ¿no? Porque según esta carta notarial que te manda Álvaro Stoll, dice que te va a denunciar penalmente si no te retractas. Bien interesante, ¿no? Me va a denunciar penalmente que me va a llevar a la cárcel, ¿y cómo hacemos con su hija? Que me la llevo también. De repente en Santa Mónica puedes criar a la bebé, ¿no? Claro, eso es lo que tal vez él piensa, me parece. Le otorgo el plazo de 24 horas a fin de que se retracte públicamente y a través de los mismos medios y tiempo. Todo indicaría que la novela entre Stoll y la madre de su hija tiene para rato. Ninguno da su brazo a torcer. Y es que, a pesar de la misiva legal, la modela ucraniana volvió a ratificar su versión. No es que se necesiten los 600 soles mensuales como él asumió en su momento. Son, de hecho, la bebé gasta mucho más. Entonces, mira, sí, ok, lo vamos a hacer mitad a mitad, no hay problema. Yo ya estoy buscando trabajo, ya, como tiene que ser. Pero 600 soles no es la mitad de lo que gasta la bebé así, así, así quiera, ¿me entiendes? O 1.200, no es lo que gasta una bebé mensual, porque para trabajar entonces yo voy a necesitar una nana. La nana es lo que cobra. La ex del salsero no entiende cuál fue su difamación. Y es que, según Cristina, es contradictorio que Álvaro le mande una carta notarial estando en falta. ¿Por qué se puede molestar que él lo responda? Yo no le he mandado ninguna carta, nada, o sea, él miente, me dice a mí que soy mentirosa, yo no le mando ninguna carta. En cambio, él amistí cuando yo digo toda la verdad, no, pues. Caso contrario, procederé a interponer la denuncia penal correspondiente. La modelo, muy lejos de estar asustada por el documento notarial, nos aseguró que el cantante sigue haciéndose el desentendido. Pues, su pequeña estaría enferma, y él brillaría por su ausencia. Y me dijo que si es que él no iba a la clínica, él no me depositaba nada para la vacuna. Ok, bueno, al final yo la hice. Y, ¿tú crees que me preguntó si quiero cómo está la bebé? Si le subió la fiebre, esas vacunas son las que te sube la fiebre. Bueno, si le subió la fiebre, si está bien, si está mal. Le conté que hace unos días le dije que la bebé está enferma. Él no me dijo, oye, ¿cómo está? Ni nada de eso, o sea, simplemente, oye, ¿qué tiene? No, no, no me dijo, oye, ¿sabes que quiero ir a verla? No, nada, o sea, nada, 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 ni siquiera vino, ¿me entiendes? Ya, mira, si tanto quieres ver a tu hija, ¿sabes que? Ya, me arriesgo y vengo y la veo y voy a buscar la manera y lo que sea. No, él me escribe, ¿puedo ir a verla? ¿No le respondo? Le doy lo mismo. Cristina ha optado por esperar el régimen de visitas que dictamina un juez para que Álvaro vea a su niña. No obstante, el salsero ya le mandó la citación para conciliar. ¿Tú le estás prohibiendo las visitas? Como digo, no es prohibiendo las visitas, pero yo le dije que para pues mantenernos tranquilos en este momento, hasta que salga un régimen de visitas, mejor que sea así, ¿no? O sea, mejor que no la vea aún. Pero el día que hay un régimen de visitas, pues, va a venir a la casa y va a ver a la bebé normalmente, como antes, las pocas veces que vino. Efectivamente, el salsero ha pedido conciliar, según este documento, Stoll, la acusa de impedir que vea a su hija. Acá claramente dice, señorita conciliadora, en la actualidad la demandada, o sea, tú, no me deja ver a mi hija. Mira, él antes no buscaba esa relación padre-hija, así que, ¡ay! Explotó esto y ahí sí la busca como sea. No es lo que yo digo, no puede ser así. Está bien que él tenga su relación padre-hija. Se llega a un acuerdo primero y de ahí, como digo, que la vea todo lo que quiera. Yo no le he prohibido ver a la hija y tampoco es que él lo ha buscado como loco, ¿ah? Cristina también está indignada, pues, considera que en la conciliación también se debería tocar el tema económico. No, no hay un acuerdo económico y es más, claro, él ya me mandó la conciliación, me mandaron los documentos de conciliación y él me, en la conciliación, él nunca menciona el tema económico. En la conciliación él solamente menciona el régimen de visitas. Si yo no hubiera tocado ese punto de régimen de visitas, no hubiera conciliación. De no llegar a una conciliación, Álvaro y Cristina tendrán que batallar. No en la televisión, sino en los tribunales. Cristina está ahí enlazada con nosotros, indignada porque le exigen rectificarse de algo que ella no entiende porque dice que todo lo que ha dicho es cierto. Será que la incomoda, pero eso no es que esté difamándolo, ¿no? Hay verdades que para algunos son incómodas y parece que este es el caso de Álvaro Stoll. Cristina, gracias por el enlace. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cristina, para empezar, ¿por qué no dejas ver a Álvaro, a su hija? Mira, hemos pasado por muchas cosas fuertes y le dije que por mi salud emocional, la de la bebé, la tranquilidad de todos, hay que esperar a que llegue un régimen de visitas en la conciliación y ahí la va a poder ver todo lo que él quiera. ¿Tú crees que le haría daño a la bebé ver a su papá? No, pero como digo, mi tranquilidad influye mucho en la bebé también. ¿Pero a ti te da intranquilidad que él vaya a ver a su hija? En general, él me da intranquilidad, él miente, me dice que soy mentirosa, me habla mal y pretende ir a mi casa como si nada, mirarme a la cara. Ahora, Cristina, para ser justos, el día que tuvieron el enlace, él dijo que él te dio la plata que tú le pediste. Ahora tú dijiste que necesitabas más y él te dijo, ok, estoy dispuesta a darte más. Él nunca se negó. ¿Y entonces? Mira, él no está dispuesto a dar más. ¿Ah, no? Él sigue, no. Para empezar, en la conciliación nunca se habla de la pensión alimenticia de la bebé. ¿Y por qué no hablaron de eso? Él mandó a la conciliación y solamente se agarró del régimen de visitas. Ya. Él no piensa en la pensión de la bebé. Había habido un malentendido, según recuerdo, corrígeme si me equivoco, en un tema de la pensión, que tú habías pedido algo y era, había que... Yo te puedo explicar eso. Ese día no se entendió muy bien. Sí. Yo hablé con él de que la bebé necesitaba un monto mensual. Es más, él me lo dijo. Ya, perfecto. Que eran los 600 soles, los 550 en su momento. Claro, no, 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 no fue así. Pasaron unos días, yo le dije ya, ok, voy a calcular, vamos a ver cuánto es y te mando el monto. Pasaron unos días y yo específicamente le dije, Álvaro, ahorita, en este momento necesito 550 soles para comprar las cosas de la bebé que faltan, que ya se han acabado. Ah, no era porque eso era algo fijo. No, 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 no. Ese día, tú tampoco se lo explicaste acá, estuviste presente, lo tuviste enlazado y no dijiste nada. Sí, lo que pasa es que ese día quería hablar, él me cortaba mucho, no pude, entenderás que yo no soy, o sea, yo no manejo el tema de las cámaras, quería hablar, él me cortaba y no se pudo. A eso voy. Entonces, yo tengo el mensaje donde yo le dije a él que en ese preciso momento necesitaba los 550 soles. Y él entendió de que esos 550 soles son los que, los mensuales, los mensuales que se necesitan. Pero tú nunca le aclaraste el cuánto necesitaba el mensual, porque él se enteró en el enlace. No, no, no. El segundo, lo que dijo él. Yo tengo muchos mensajes donde yo le dije de que eso no era lo que se necesitaba. Él prefería seguir haciéndose el que no entendió. Exactamente, yo le dije por mensaje, le dije en varios enlaces televisivos, se lo dije de todas maneras, por teléfono, por todas maneras. Porque el enlace con nosotros, él se hizo el sorprendido. Le digo, recién me estoy esperando que necesitas más. Pero como tú no se lo negaste. Exactamente, él se hizo el sorprendido y yo ya se lo había dicho. Bueno, y ahora, ¿cuál es la situación actual con Álvaro? Y por qué la negativa que vea a... O sea, si él está cumpliendo con sus obligaciones, también tiene que tener algunos derechos. No, no está cumpliendo. No está cumpliendo con nada. Solo con lo que tú habías, o con todo lo que tú pides. Son dos cosas muy distintas, no cumplir con la totalidad o desentenderse de tu hija. La semana antepasada ya, fue la vacuna de la bebé. Él no preguntó si la bebé está bien, si la bebé está mal. No preguntó si tuve la plata para hacerle la vacuna. ¿Sabía que le tocaba la vacuna? Claro que sí, él sabía que a los dos meses, porque él fue la primera consulta pediátrica. Y la doctora dijo, a los dos meses, es la primera vacuna. Cristina, pero él ya sabe en la actualidad cuánto necesita mensualmente la niña. ¿Ya le has dicho, mensualmente necesito tanto? No, porque lo vamos a ver en la conciliación. Yo ya tengo toda la relación de gastos. También por ese lado. Si no sabe cuánto es lo que necesita, ¿te da lo que le dice en ese momento? Eso ha sido la semana hace poco, desde 10 días. Mira, lo que pasa es que yo le dije que en la conciliación vamos a ver eso. Y en la conciliación él no toca el tema de la pensión de la gorda. ¿Y por qué tú no lo tocaste? Porque él es el que me invitó a conciliar. Yo también estoy haciendo mi conciliación por mi lado. ¿Y tu conciliación sí va a estar incluida? Sí, lo digo, presupuesto. No solamente el régimen de visitas, sino todo. Como tiene que ser para evitar problemas. Ahora tú dices, a mí no me gusta tenerlo cerca porque me desordena. En este momento, hasta que no se llegue un acuerdo y empecemos a llevar la fiesta en paz, lamentablemente así no es. ¿Qué tendría que pasar, Cristina, para que tú y Álvaro lleven la fiesta en paz, como tú misma lo mencionas? Que se llegue un acuerdo justo para la bebé. No para mí, sino para la bebé. ¿Y cuál sería un acuerdo justo para la bebé? Llegar a los gastos, tener la lista de gastos, dividirla entre dos y pagar como tiene que ser un régimen de visitas. Tú también vas a aportar económicamente. Por supuesto, por supuesto. Ya, pero tú me estás diciendo que Álvaro a ti te genera una intranquilidad, ansiedad. Sí, instabilidad. Y yo te digo que tendría que pasar para eso. Pero tú me estás hablando solo del tema del dinero. Mira, y la demanda que me quiere hacer. Definitivamente. Es que a él le pareció que ese día no fuiste, por decir, si no dijiste la verdad o no fuiste justa. Porque él dijo, a mí ella me pidió tanto y recién me estoy enterando que necesita mal. ¿Dónde no he cumplido? Es que es lo que él dice. Es lo que él dice, pero lo que hablamos, las pruebas que hay son distintas. Él no muestra pruebas, él habla, nada más. ¿Y por qué tú ese día que lo tuviste en frente no le dijiste, oye, pero si acá tengo la conversación donde ya sabías, ya todo? Yo tenía un file con un montón de hojas y ahí están todas las conversaciones. No las mostré. Pero lo tengo todavía. ¿Y en ese file qué conversaciones hay que podrían dejarlo mal parado o que te darían la razón? Desde el tema de los 600 soles, cuando empezó, cuando le dije que eso es lo que no gasta la bebé, cuando le volví a decir y se lo volví a repetir, el tema de la vacuna, el tema de que la bebé está enferma. O sea, son muchas cosas. Claro, pues tú estás consciente que ese día más bien parecía que tú querías sacar hasta ventaja. Porque no, no, no contaba, o lo que tú contabas, él recién se daba por enterado. Se daba por enterado. Tú no mostraba ninguna prueba, no le refutabas, no le decías, oye, mentiroso, si yo ya te dije esto. Entonces, en ese momento fue como que tienes todo el derecho a reclamar. Yo te lo dije, yo te dije eso, y él igual se hacía el desentendido. ¿Por qué entonces tú estarías mintiendo, difamando, en qué punto específico él alegra que tú estás yendo en contra de su imagen? O de la verdad. Que él diga por qué. Yo la verdad no entiendo en qué cosa he mentido, cuando él es el que miente. Bueno, lo has dejado como una persona infiel, irresponsable, pero finalmente sí te fue infiel y lo aceptó. Y lo aceptó. Pero eso no es lugar a demanda, ¿no? No. O sea, si él dice que lo dejaste mal por tus declaraciones, él las reconoció públicamente. Y dijo que no tenía cara para mirarte, para pedirte perdón, porque ese tema ya estaba claro entre ustedes dos. Que lo único que él quería era no fallar como padre. Y que si no había cumplido con todas tus expectativas o con todos tus pedidos, era porque desconocía cuáles eran. Pero que no era su intención de llegar a este conflicto contigo. No, es que no fue así tampoco. Él ya sabía... Te digo lo que pasó en el programa. Te hago el resumen de lo que me acuerdo de ese día. Por eso digo, él se vio por desentendido. Pero él lo sabía. Él sabía que eso no era lo que la bebé necesita. Lo que él señaló en su momento fue que como tú ya no estabas trabajando y tenías deudas y cosas, él, por decirlo así, de buena voluntad, te daba aparte para tus gastos personales. Y como él ahora solo tiene un trabajo, no tiene la capacidad monetaria, por decirlo así, de también darte para tus cosas. Eso fue en su momento, antes de estar embarazada... Perdón. Estando embarazada... A los pocos meses, creo. Yo di a luz y las cosas cambiaron totalmente. En su momento, claro, o sea, se asumieron gastos. Es más, yo tengo un mensaje donde él me dijo, Cristina, ya no trabajes. Él mismo me decía eso. O sea, asumiendo que él te iba a ayudar económicamente. Entonces, ahora lo que tú vas a hacer es esperar a que llegue la fecha en la que tú te toques conciliar, hacer tu pedido y de acuerdo a eso vas a ver... Sí, porque no te vas a dejar con él y él en ningún momento toca las obligaciones económicas que le tocan. Solamente toca el régimen de... Como digo, él está buscando un derecho sin asumir sus deberes y me parece que eso va de la mano. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Cristina, por el enlace. Muchísimas gracias por escuchar tu parte también, que es importante. Ahora...